¿Cuáles son los secretos para que una relación funcione? ¿Por qué algunas parejas se acaban rompiendo? ¿Sirven siempre los mismos consejos y las mismas pautas en todas las situaciones? Pues según Joan Garriga la respuesta es no. Joan es psicólogo, director del Instituto Gestalt de Barcelona y acaba de publicar El buen amor en la pareja, cuando uno y uno suman más que dos, donde trata sobre todo del tipo de relaciones y huye también de los modelos ideales. Joan Garriga, ¿qué tal? Bienvenida para todos lados. Buenos días. Saludamos también, en esta ocasión nos acompaña Cristina Hernández, compañera periodista y del equipo de redacción del programa. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Marta. Buenos días. Hola, Joan. Hola. Bueno, vamos con las preguntas. Joan, ¿por qué de entrada El buen amor? Bueno, en realidad es un libro que es el fruto de mi experiencia de muchos años de trabajo con personas y con parejas, sus asuntos de pareja. Y lo que yo he ido viendo es que hay un buen amor que se reconoce porque conduce hacia el bienestar, hacia la felicidad, hacia la expansión y hacia la nutrición. Y hay un mal amor que, aun y siendo amor, no es capaz de conectarse ni sintonizarse con la vida. Esto quiere decir que a veces en la pareja hay personas que no terminan de aterrizar plenamente al lado de otra persona porque se mantienen conectadas a la madre, por ejemplo, o se mantienen implicadas con sucesos de la familia de origen que no quedaron resueltos, o sucesos con sus parejas anteriores que no resolvieron bien y entonces no aterrizan con fuerza en una pareja. Y a esto le llamo mal amor porque, a pesar de que las personas se quieren, no saben gestionar bien el amor en la dirección del bienestar. ¿Y cómo se reconoce ese buen amor? Bueno, entonces el vínculo es fácil. Se trata de verdaderos compañeros. Hay un sentimiento natural y espontáneo de confianza. Se trata de dos naturalezas no demasiado incompatibles porque el amor no es la fuerza más grande que existe. El amor se encauza y se dirige mejor si se respeta un cierto orden. Por ejemplo, hay personas que se aman profundamente, pero una vive en Australia y la otra vive en Marruecos o pertenecen a distintas culturas o a historias distintas y a veces engarzarse de esto no es tan simple. Y luego también ayuda, lo que voy a decir es un poco complicado, pero tiene mucho sentido común y es desear espontáneamente la felicidad del otro y no únicamente la propia. Y luego también quiero añadir que en nuestra cultura demasiadas personas ponen el énfasis en tener pareja. Quiero tener una pareja, todo el mundo quiere tener una pareja. Pero digo yo, no nos convendría también orientar nuestra energía y nuestra atención al cultivo interior de cómo nos podemos educar nosotros para ser compañeros, para ser pareja. Y ahí cambia un poco el foco de atención, de energía, pasa algo distinto. Es como si la pareja hoy en día fuera, qué sé yo, un patrimonio a conseguir y no una vivencia a realizar para desarrollarnos también. Y Joan, ¿ese mal amor que tú llamas es el que nos hace sufrir de esta forma? Cuando se sabe que muchas personas sufren por amor. Sí, es que el amor está demasiado prestigiado, porque los padres aman a sus hijos. En las parejas también habitualmente se aman, pero esto no asegura el bienestar, ni la dicha, ni la felicidad. ¿Cuántas parejas no sufren a pesar del amor? ¿Cuántos padres amando profundamente a sus hijos, los hijos no se desarrollan bien? Lo que decimos, y esto entronca con el trabajo de constelaciones familiares y terapéuticos, de que el amor necesita de un orden. Y el orden, por ejemplo, hay un orden muy simple, muy elemental, muy obvio, que dice que las personas en los sistemas están bien cuando cada quien está en el lugar exacto que le corresponde y no en otro. Y esto significa que los hijos sean verdaderamente hijos, los padres sean verdaderamente padres, que en la pareja sean igualmente adultos, y el uno al lado del otro. Y por ejemplo, claro, ¿cuál es el pasaporte para entrar en la dimensión de la pareja? Pues haberse despedido de la infancia. ¿Pero cómo nos despedimos de la infancia? Pues habiendo reconocido, tomado a nuestros padres, y habiendo mirado hacia atrás también, y dejado atrás, incluso aquello que no pudo resolverse. Dices en tu libro que el modelo tradicional de pareja quizá está un poco caduco, que es posesivo, patrimonialista... Bueno, el modelo tradicional es la pareja para toda la vida, y no lo digo yo, hoy en día se sabe estadísticamente que muchas personas vamos a tener a lo largo de nuestra vida tres o cuatro parejas, se le llama monogamia secuencial a algunos autores, ¿no? Claro, hoy en día vivimos en una mayor libertad, probablemente nunca como ahora el lío y la libertad individual había sido tan grande, ¿no? Y esto nos concede un espacio de desarrollo infinito, pero también nos somete a un estrés, ¿no? Y esto quiere decir, también lo dicen algunos autores, que hemos pasado de lo sólido a lo líquido, con lo cual tenemos que prepararnos también para grandes estreses emocionales, y vincularse profundamente es un ejercicio del corazón nada simple, y desvincularse es otro ejercicio del corazón nada simple. Se requiere gran apertura al amor y al dolor también, ¿no? Cuando alguien te dice, Joan, cuando alguien te dice, no puedo vivir sin ti, sin ti nada tiene sentido, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Quién está hablando? No, pero esto lo explico, claro. En la pareja es un encuentro de adultos, no es un encuentro de dos niños. Yo me he encontrado a veces en mis grupos, en consultas, personas que dicen, no, pero yo no puedo dejar a mi pareja porque me dice que sin mí se va a matar. Y entonces yo ya sé segura que no existe una pareja y que tiene que darse por terminado, porque la vida de una persona no puede hacerse depender de una pareja. Quien habitualmente dice, sin ti no podría vivir, aunque sea muy romántico, es el niño que siente que sin sus padres no podría vivir. Pero la pareja es un encuentro de adultos, la pareja no es un encuentro paterno-filial ni materno-filial, es otra cosa, es otro desarrollo. La pareja es un encuentro de adultos, insisto. ¿Y por qué le exigimos tanto a la pareja, que es lo que realmente estamos buscando? Porque es lo que tenemos más a mano. No, me río un poco. No, pero hoy en día la pareja también habitualmente no está insertada en un espacio colectivo mayor de soporte, de sostén. Entonces, hay tantas expectativas, está todo canalizado y dirigido hacia el otro, que a menudo es demasiado. En sociedades más tribales, más primarias, hay espacios únicamente para hombres, espacios únicamente para mujeres, hay mucha más descompresión. Aparte, hoy en día hay el mito de que la pareja nos tiene que dar la felicidad. Al igual que hay el mito que la riqueza nos dará la felicidad, o la fama, o el prestigio, y todo esto son falsas zanahorias. La pareja no está pensada para darnos por sí misma la felicidad. Ahora bien, cuando en la pareja vivimos ciertos aspectos como la pertenencia, la intimidad, la sexualidad, desarrollo, creatividad, fertilidad, encuentro, amistad, erotismo, etcétera, etcétera, y cuantas más dimensiones están, se experimenta como felicidad, ¿no? Pero la felicidad, muchas veces digo jocosamente que perseguimos sudorosamente la felicidad sin darnos cuenta de que la pobre felicidad corre sudorosa detrás de nuestro para alcanzarnos. La felicidad es más bien un estado y mucha gente está feliz con pareja, sin pareja, en un monasterio hay... No hay que buscarla en la pareja, pero dices algo muy interesante también respecto a la pareja. Dices que nos ofrece una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos, para aprender a amar. Bueno, la pareja es un espacio donde se encuentran dos estilos afectivos que vienen de nuestro pasado y muchas veces al principio la pareja en realidad es un pacto de protección mutua, invisible, donde nos hacemos cargo de la sombra del otro y el otro se hace cargo de nuestra sombra. Pactos del tipo, yo me ocuparé de que tú no tengas que desarrollar tu autonomía porque la temes, o tú te ocuparás de que no tenga que ocuparme de mi fragilidad porque la temo. Y de esta manera se protegen y crecen, pero llega un momento en que este statu quo ya no es funcional. Y entonces uno de los dos incumple el pacto. Quiere cambiar este statu quo y esto muchas veces es un desarrollo para las personas y otras veces es una crisis y una separación porque adolecen de la flexibilidad para incorporar espacios nuevos de desarrollo. Cuando dices que es invisible, te refieres incluso, es invisible para la propia pareja, ¿se sobreentienden muchas cosas? Es implícito, no explícito. Es decir, la pareja cuando progresa en su relación no dice, mira, yo me doy cuenta de que tú tienes dificultades para tu autonomía, no te preocupes que yo te cuidaré en este aspecto. O el otro dice, veo que tienes dificultades con tu fragilidad, con tu ternura y yo te ocuparé. Pero lo saben, es que las personas nos reconocemos en lo inconsciente, sabemos mucho más de lo que creemos saber. Y hay corrientes invisibles que gestionan nuestros afectos a pesar de nuestra mente consciente. ¿Y por qué hay parejas que siguen juntas a pesar de que se tratan muy mal? Bueno, porque tratarse mal une profundamente, igual que tratarse bien. Pero que una profundamente no significa que dé bienestar. Hay parejas que llevan 50 años y lo más bonito que se dicen es, muérete. Sí, sí, se tratan fatal, terrible. Y aquí digo una cosa, el corazón nunca se insensibiliza, nunca se insensibiliza, sigue doliendo. Ahora bien, cuando la persona muere o cuando una pareja de este tipo se separa, pasan años donde añoran al otro. Y a veces, para muchas personas, es preferible una relación de maltrato que no el abismo de tener que enfrentar la soledad o tener que desarrollar recursos para iniciar otro camino. Así que el intercambio negativo une también, crea vínculos profundos, al igual que el positivo. No crea bienestar, pero crea un vínculo. ¿Ese vínculo profundo es, en cierta forma, un enganche? Bueno... Cuando es negativo, dices, pero ¿cómo puedes estar con esa persona? Es que los vínculos se crean por el roce. Y el roce es el intercambio. Tú me miras, yo te miro, tú me dices algo, yo te digo algo, compartimos esto. Y entonces se va creando un vínculo. Y también los vínculos se crean, a veces, creando vidas. Y a hijos, el vínculo no se puede romper. Se puede romper la relación. Hay una zona interior a la que lo llamamos los vínculos. Y un vínculo permanece, aunque la relación se termine. Tenemos vínculos con personas que ya murieron. Siguen en nuestro corazón y en nuestro espacio de vínculos, pero ya murieron. ¿Y qué es el amor entrega? El amor entrega... Bueno, yo digo en el libro que al principio se trata de enamoramiento muchas veces. Y enamoramiento significa, me mueves mucho, pero no sé quién eres, te veo poco. Luego, cuando avanza, empieza la relación. Y la relación significa, ahora ya veo mejor quién eres, pero ya no me mueves tanto. Pero sí lo suficiente, como para elegirte y querer caminar a tu lado. Así que una relación también es una elección, no solo es un movimiento espontáneo del corazón. Luego viene el compromiso. Y el compromiso, lo que digo es que en un sentido interior, significa, ahora lo que hemos creado juntos, tiene más peso, tiene más fuerza, tiene prioridad respecto a nuestras parejas anteriores y respecto a nuestras familias de origen. Y luego algunas parejas se desarrollan tanto que viven la entrega. Y la entrega significa, te quiero a ti y también quiero aquello que a ti te dirige, sea donde sea, donde te lleve. A veces incluso a la muerte. Y es un reto interior, es un desarrollo interior, amar en el otro su propio viaje. Aunque lo lleve hacia un lugar que puede ser doloroso para nosotros. Esto a veces lo experimentan parejas que llevan muchos años o parejas muy mayores, que están profundamente entregadas a los cantos de la vida aunque no encajen con sus deseos personales. Y John, otra de las cosas que dices es que los miembros de la pareja tienen que ser parecidos, la pareja heterosexual u homosexual, tienen que ser parecidos porque tienen que tener afinidades, ¿no? En cierto sentido. ¿Eso cómo funciona? Lo que yo digo es para parejas heterosexuales, homosexuales, ahí no hago diferencia. Incluso digo en el libro que un hombre se hace hombre a través de los hombres, pero esto incluye a los hombres homosexuales. Y que una mujer se hace mujer a través de la madre y de las mujeres y esto incluye también a las mujeres homosexuales. Lo que digo de la afinidad sobre todo es dos naturalezas no demasiado incompatibles. y esto significa que si uno tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior y otro ninguno, no digo que no sea posible, pero lo tendrán que cuidar. Si a uno le gusta caminar por las cumbres de las montañas y al otro le gusta explorar los lugares glamurosos de la ciudad, pues tendrán que tenerlo en cuenta. Si uno tiene 60 años y el otro tiene 30, no digo que no sea posible, pero son aspectos que tendrán que limar. Si uno es católico y el otro es judío o ella es judía, son naturalezas que tendrán que mirar estas incompatibilidades. Estamos a punto de terminar, Joan. Tenemos que dejarlo aquí. Si querías añadir alguna cosa muy brevemente, en cualquier caso, recomendar a las parejas. No, en todo caso decir que el anhelo de estar vinculado y con un otro es general para todo ser humano y que ojalá encontremos los medios y las pautas para que estos encuentros con el otro en la pareja sean un campo fértil, un campo de expansión y un campo de vida. Pues Joan, el buen amor en la pareja. Muchísimas gracias por tus consejos. Gracias también, Cristina, por esta entrevista.